Bueno, luego del accidente y a raíz de una serie de investigaciones que se hace desde la policía local, comunal y a través de la DDI de nuestro distrito, se empezó a hacer un trabajo de investigación que deriva en la posibilidad de que en el accidente hubiera intervenido de manera directa o indirectamente un camión y a través del trabajo que se hace en conjunto con la policía de Vial, más unas filmaciones que se aportan desde la estación de servicio de Coronel Granada, más algunas filmaciones que teníamos nosotros, se termina llegando a ubicar el paradero de este vehículo en un camión de la localidad de América, provincia de Buenos Aires, se constituye personal policial de General Pinto en dicha localidad, se hacen todas las pericias de rigor, en el día de ayer se hizo la pericia de Luminol y hasta este momento con la información que tenemos nosotros, nuestro poder, no se logra demostrar de que hubiera impactado con el camión, digamos, la moto. Así que bueno, seguirán las investigaciones hacia adelante, pero bueno, puede haber sido que se haya perdido el equilibrio, que el hecho de pasar tan cerca por ahí el camión de la moto se produce el lamentable accidente. Esta es la información que tenemos nosotros y bueno, la quiero poner en conocimiento de la opinión pública. Bueno, tanto el camión como el chofer del mismo, ambos de América. Sí, sí, es más, estuvo personal de General Pinto, de la Comunal de Pinto y de la DDI de Pinto, trabajando en América, haciendo todas las pruebas y todas las pericias de rigor. ¿Se pudo establecer si el camionero tenía o no conocimiento de que se podría haber dado el accidente? ¿Se puede tratar de un roce, bueno, un impacto frontal como se creció en un primer momento? Porque estaríamos hablando de abandono de personas y otras figuras legales. En principio de lo que surge de las primeras investigaciones y de lo que se ha declarado y de lo que me informa, de lo que me llega la información a nuestra área, el camionero desconocía el hecho del accidente, esto es lo que él manifiesta. Sí, reconoció haberse cruzado con la moto, ¿recordaba ese detalle? En principio sí, pero no tengo la causa penal en mi poder, entonces quiero ser cauto con la información que doy. Bueno, sin desviarnos de esa cuestión de cautela, teniendo en cuenta que hay sentimientos muy profundos en un hecho tan grave como este, donde hay una muerte obviamente, el tiempo transcurrido desde que ocurrió el hecho hasta hoy es tiempo suficiente como para poder haber, entre comillas, retocado el vehículo. Eso forma parte de las hipótesis. Puede ser, yo sí pregunté ayer si con el luminol puede... A ver, si hay posibilidad de que con la prueba de luminol, si uno limpia, las huellas se borren, me dicen que no, en principio que no. Pero bueno, ya ahí va a seguir la causa penal y la investigación. Lo más importante es confirmar que el vehículo interviniente, directo o indirectamente, y su chofer fueron identificados localizados. Sí, 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 y que lo hizo, se hizo desde la investigación que se hizo del personal policial acá de Pinto en colaboración con el resto de las fuerzas policiales de los otros distritos, ¿no? Gracias. Gracias.